¡Suscríbete al canal! Medio fuerte, bueno, pues sí, fuerte Así que espero que todo esté muy bien Yo la verdad es que, o sea, traigo ojeras porque no dormí Esto fue como a la 1.20 y yo no me pude dormir como hasta las 4 y media de la mañana Por estar como toda así hiper estresada Pero bueno, espero que ustedes hayan descansado, que estén muy bien Repórtense en los comentarios Pero en fin, el día de hoy, el día de hoy les traigo un video, un caso paranormal Que anda rondando por el internet Sobre una persona que está experimentando cosas muy raras en su casa Y al parecer, el por qué las está causando, ¿ok? Pero bueno, pónganse cómodos En este video se tienen que voltear un poco a ver el video O sea, no solamente ponerme de fondo Así que, bueno, les digo, traiganles algo de botana Que botana es como comidita, ¿no? Que te guste así Y hoy sí está Milly, miren Ven, Milly, súbete Aquí, miren Se dio un cocazo Pero vean lo que trae Ven, súbete Súbete aquí Miren, trae este palo Ay, ya se te rompió Bueno, trae un palo lleno de pasta ¡No, Milly! ¡Ya hice un beso! ¡Mira nada más, Milly! Y tu mamá te va a regañar Pero bueno, recuerden suscribirse Antes de que otra cosa pase Y seguirme en mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok Twitter Entonces estoy activa para que, pues Sigamos interactuando por ella Pero que esta vez así Comenzamos ya Antes de que mi mamá venga a regañar a Milly Porque ve nomás todo lo que hiciste Adelante con este video Ok, así que, como les comentaba Este perfil es de una persona en TikTok Llamado Alberto Sandoval Aquí lo pueden estar viendo en pantalla O el Tío Sam Y bueno, su perfil realmente es que Yo me fui hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo De todos sus videos Y la mayoría de sus videos son como que Ya saben, recreando audios O sea, el lipsync y cosas así Y también más que nada de tatuajes Porque es a lo que él se dedica Ok, tatúa, es tatuador Entonces, pues él subía como videos de su trabajo Obviamente Y pues ya, básicamente eso se trataba como su perfil Cuando de repente empieza a cambiar un poquito O sea, todo empezó con un video Donde él se encuentra en la sala de su casa Ya que su estudio es dentro de ahí De su casa, o sea, tiene un cuarto destinado A que sea su estudio Entonces, está viendo la sala de su casa Está viendo la televisión Y se ve algo ahí que se anda moviendo Extraño Pero, ¿qué les parece? Si vamos a ver ese primer video Para entrar en contexto Antes que nada Así que, a ver Se salió de control esto Ya estoy muy asustado Ahora sí me puse mel No pude dejar de temblar Estoy muy asustado Vídeos paranormales Y no sé si cansan a ver La bolsa se está moviendo Me entraron nervios Entonces, como ya lo vieron Ese fue como el primer video Y de ahí pues empezó a derivar todo Ahora A pesar de que aquí podemos notar Que la actividad empieza Por así decirlo Pues ahí en la sala de su casa Realmente es que más adelante La mayoría de todos sus videos Se concentran en lo que es El cuarto O sea, de su estudio Pues donde él tatúa Y bueno Él se lo atribuye Y muchas personas también A que Él O sea, como tiene todo Lleno como de imágenes También tiene como un dibujo Que él recreó sobre la monja ¿Recuerdan la monja? Esta de la película de los Warren Entonces, pues la gente Empieza a como atribuir También tiene un muñeco ahí Todo tatuado y así Al parecer es donde Como él practica Entonces, se le empiezan Como a decir No, pues es que con razón Te pasan esas cosas Pues mira como tienes el estudio Son demasiadas energías Ahí concentradas Y demás Bueno Entonces De ahí Se empieza a derivar De que todo se empieza A concentrar ahí En su estudio Ahora En su casa viven Su hijo Su esposa Y él Nada más Hubo en una ocasión Donde se empezaron A escuchar ruidos Dentro de lo que es Su estudio Y Él va a revisar Pero hay algo por atrás O sea Se ve como si alguien Le estuviera tocando El hombro Ahora Yo lo veo muy materializado Pues este rollo Este ente Si es que hay un ente Por ahí Yo lo veo muy materializado Entonces yo realmente La primera vez que vi el video Dije Puede ser su hijo O su esposa Pero él Pues enseña Que su esposa Bueno Que el cuarto Donde tiene su estudio Pues está como Este chiquito Entonces pues que no Cabe nadie Atrás de él Que le pudiera ayudar Como a hacer ese efecto De que alguien Le está tocando El hombro Bueno Está bien Su hijo también Empieza como a platicar Con alguien O sea Como que dice cosas De repente Como que tiene miedo Pero de repente Lo escucha Nada más hablar Entonces pues Él se empieza a cuestionar Si es lo mismo Con lo que está hablando Que lo Pues que lo está Como asustando En varios videos Varias ocasiones Hay El registro de actividad Como de que se mueven Las cosas Aquí le voy a poner Algunos videos Pero el que más a mí Me quedó así como que Hasta pobrecito niño Es el siguiente Así que María José Adelante con ese video Hay que seguir jugando papi ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Por qué te dio miedo? ¿No te dio miedo? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Y? ¿Qué soy yo? Allá ¿Qué soy yo? Entonces ya A pesar de que toda la actividad Se concentra en el estudio Pues pasan toda la casa Yo aquí Nada más noto Que los perros No están nerviosos O sea Generalmente Y pues o sea Milly es como Bueno testigo Pero es lo que hace Cuando un perro está nervioso Respecto a esas cosas Cuando O sea Milly se ha puesto Muy agresiva Muy muy agresiva Modo defensor Totalmente con mi mamá Y ladra hacia la nada Ahí es donde yo te digo Ah ok Entonces posiblemente Está viendo algo Pero bueno Si los perros no ladran Ahí en su casa Y es que tiene una cámara De seguridad Por fuera de su casa Y esa cámara Sigue A las personas O sea Si llega una persona La cámara va a seguir A esa persona Que se mueve O sea Exclusivamente No es que sigue el movimiento Nada más sigue personas Y hay en diferentes ocasiones Videos de como la cámara Se mueve como siguiendo a alguien Pero no hay nada Se escucha como que toca en la puerta Pero en la cámara Pues no se está registrando Que haya alguien afuera También hay personas O sea Hubo un video donde decía Que mucho tiempo Duró alguien afuera de su casa Y que tenía un palo O sea ¿Por qué? Está raro Y él hace como Muchos recorridos En los lives Para O sea Como dentro de la casa Y así Y a veces Ocurren cosas La gente le empieza a decir Oye Pues mira Yo te puedo ayudar A hacer esto O lo que sea O sea Como expertos en el tema O gente que sabe sobre el tema Y él Pues hace como una invitación De que Ah ok O sea Si quieren venir A ver que todo es cierto Pues pueden venir ¿No? Hasta ahora Pues no he visto videos De que alguien vaya Pero Él hace esa invitación Pero al mismo tiempo Hace lo que la gente Le dice que haga O sea Por ejemplo Cuando tú le hablas O sea De que ves que está moviendo algo Y le dices así como Vete a mi casa No sé qué O quién eres O estás ahí O cosas así Supone que ese tipo de contacto Lo hace cada vez peor Entonces le dicen No hagas eso Que lo dejas de hacer Y también le dicen Es que tienes que echar agua bendita En forma de cruz Y pues aquí se ve Como que está prendiendo La cruz que hizo Con alcohol O con agua bendita O oxigenada En el piso Y la prende Que pues bueno No está haciendo ninguna oración O nada Ninguna Así como Así de que bueno Algún mantra Ya saben Ustedes me entienden Como para que se vaya Entonces pues yo considero Que eso pues no funciona Absolutamente Para nada Pero le siguen diciendo Que Todo lo que le pasa Es por lo que tatúa Ya que también tatúa Como cosas referentes A los demonios Y cuando pasan esta O sea Cuando hace un tatuaje De demonios También le pasan cosas Que también Sus clientes Pueden notar Pueden percibir Que está pasando Bueno Entonces este tipo De situaciones Se repite una y otra Y otra y otra vez Él en todos sus videos Está mostrando Como a ver Miren lo que pasa Ya le están abriendo O sea La manija pues De la puerta Se ve como se la intentan Abrir Como le mueven cosas Los sonidos que se escuchan Que de repente hay voces Le tocan la puerta Le digo Esto se repite Como en muchos videos ¿Verdad? Y bueno Aquí también lo curioso Es que las personas Que no viven Ahí dentro de su casa También perciben Lo que pasa Ya que pues recuerden Que en su casa Está su estudio Entonces las personas Sus clientes Pues van a su estudio A tatuarse a su casa Y hubo una clienta Que llegó Y estuvo afuera de su casa Que le reagendó la cita Pero pues vio el mensaje Hasta después Y le decía así De que oye Estuvimos aquí fuera de tu casa Alguien se metió a tu casa Pero pues no Nos abrió nadie Y era así de que No como crees No había nadie en casa Obviamente si hubiera estado Alguien pues tuvieran abierto No, sí Pero ya vimos Que alguien entró O sea Les digo Ya es como que La actividad Así como que Muy fuerte Para que otras personas También la alcancen A percibir Entonces Pues esto es lo que Está pasando Nuestro buen amigo Alberto Entonces pues me gustaría Que me dijeran En los comentarios Ustedes ¿Qué opinan? Yo considero Que en este caso A lo mejor Él está un poquito Más ¿Cómo les puedo decir? A lo mejor La actividad No es tan fuerte Digo obviamente Pues te asustas Y demás Si estas cosas Te pasan Pero creo Considero que no es tan fuerte A lo mejor Él está como Como si casi Lo estuviera trayendo Entonces como O muy nervioso Pues entonces Ya cualquier cosita Que pase Cualquier ruido A lo mejor Ya piensa Ah es Con respecto a esto Pero pues no A lo mejor No puede ser tanto O sea Si los perros Ladran así nervioso Pues él empieza a decir No es que es por esto Porque se siente Que sí No digo Que dentro de su casa Se sienta otro ambiente Que nosotros A lo mejor No podemos Como ver Nada más Con puros videos Pero es Lo que yo considero Nada más Pero bueno Díganme en los comentarios Ustedes ¿Qué opinan? Y pues aquí Estamos leyendo Yo les estoy dando Corazoncito Por ahí les estoy dando Y contestando comentarios Y pues bueno Los quiero mucho Recuerden checar Videos anteriores Casos anteriores Y también recuerden Que si ven alguna Cuenta extraña Algún video raro Me pueden etiquetar En cualquiera De las redes sociales Yo estoy checando constantemente Y pues bueno Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente Les mando muchos besitos Bye